bienvenido después de tanto tiempo otra partida más este vamos a ir contra el bouncer que onda ver qué pinta bueno vamos a ir con este combo y vamos a ir con este bueno ya está en fin este estoy grabando esta partida después de jugar con seguidores en lan y las recuerden que yo hago siempre directos casi todos los días en facebook y también ya casi tenemos el grupo de casi 12 mil personas que la verdad estoy contento creo que en este momento hay 12 mil 50 más 200 solicitudes que tengo que aceptar hoy en día así que va a estar complicada la mano en fin vamos a ver qué onda la composición de campeona bueno lución contra nar huy lucia va a ganar el early pero si la hace bien el nato le puede dar la vuelta el y contra acá y no me gusta aparte el camino en modo asesino y la ley bueno la ley donde la calle ya fue y bueno y yo no contra galea al principio lesiones va a tener la ventaja pero daría después ley va a ser más útil que la ulti y bueno y casi o contra casi o de mi fordón contra caixa me digo la verdad que caixa es la mejor adc que hay actualmente y bueno y re contra 3 y bueno esto va a ser una pelea quien mete más ese tengo un medio voto dice what the fuck en fin este literalmente ellos tienen el combo de la muerte o sea se tira el galio con la ulti inicia el kain el nar transformado caixa se escapa con la r por si le vamos a tarjetear y después está la bueno el 3 que donde agarra uno está muerto y nosotros bueno la única manera de ganar esta partida es que yo compré muy bien con mi ulti con la mi fordón con esos tres nosotros tres hacemos ese buen ese buen trabajo la ganamos pero bueno ellos no necesitan hacer mucho que digamos para hacer ese como nosotros sí porque todo depende de mi iniciación y me buen convito ellos tienen la chance de ganar el nivel 2 tiene mejor combo así que el 3 empezó con la q que buena información podría ser un poquito más agresivo la verdad pero al nivel de las cosas cambia quiero nivel 2 cuanto antes o pucha se vieron al nivel todo ello ese minio ni nos damos vuelta se va a morir buenísima bueno salió bien la verdad salió mejor de lo que esperaba sinceramente es más tengo la doble le podría iniciar el este tengo flash todo para iniciarla él pero bueno pasa que me parece que luego va a evitar el flash no más al 3 así que creo que lo mejor es no no trijardear es mejor esperar a la caixa qué hace bro yo le puedo pelear hay acá y no está por tope está bien bueno con lo que acaba de pasar ahí en tope lucen acaba de perder la partida lamentablemente el usen acaba de perder la partida saben por qué porque lucian donde no saque una aquí y se muere pierde totalmente la ventaja el el kain se va a ir con ahí con la e o con la q así que es totalmente innecesario ahí lo que tendría que hacer es ayudar ahí al chon y el error le estuvo ya está muerto no y encima el nar tira tp no lo mandará lis buenísima lástima que se muere uy se escapa el chon es que grande a bueno bueno lucian acaba de sacar la ventaja acá le tira el stul se lo saca lucian no lo dejó vivir efe bueno no salió bien la verdad se sacó dos kills el top enemigo obvio que eso le re beneficia y es muy contraproducente para lucian la verdad es bueno y malo a la vez en fin pero si sacamos los dragones yo creo que la cosa puede cambiar podríamos intentar gan que era el mito si el galio malgasta la e si ahí va y va y viene la miel está muerto ese miel y lo maté yo sin querer va bro pero no fue a propósito no es que lo mate a propósito lamentablemente no es que yo lo haga a propósito los ks que no controlo tanto daño el kain está ahí la elix no sé qué quiere intentar hacer pero no va a salir mal el kain todavía está ahí muy buen stun muy bueno la verdad salió muy bien todo lo que planeamos y es de 10 tenemos que ir a nuestras líneas me da miedo lo que puede llegar a pasar yo sobreviví a la academia ay no ay ay no sé cómo no se murió nadie ahí buena me re one shotearon lamentablemente me comí todo el agro pero bueno que lástima que el yo no estuvo atento muy mala por parte de lis a ver son ccccccc o sea d a d stun stun bota de resistencia mágica cien por ciento acabamos de morir tres personas por un kain a más que no teníamos caberío por culpa de la elix me hoy subió al 6 hasta la pasa mal el lucia y tuve suerte escapar justo qué paja perdí mucha ventaja sabe por qué porque perdí mucho farmeo para farmear esta cosa el escudo reliquia y no sé si pierdo el canon igual un hit más o lo perdí lo perdí porque la minforto no estaba cerca todavía efe no están los de bots saben por qué porque están siendo a mí o se pueden estar haciendo el dragón voy a tener que ir a comprobar con la cara a no no se lo estaban haciendo como una onda la armadura me protege la lanza hace el resto acá voy a guardar acá ahí donde está la elisa haciéndose el dragón está guarda no aguanto nada boludo por qué háganse el dragón muchachos no vengan a bot prefiero que hagan el dragón uy le acabo de destruir el escudo creo que llegamos necesito sacar el nivel sí o sí para meterme bien a lo loco la verdad no no me puedo meter así porque si lamentablemente necesito farmear muchísimo nuestro power up es el 6 lamentablemente no podemos trichardear y aparte yo que no aguanto nada se está haciendo el dragón lo estoy viendo se está haciendo el dragón están teniendo la prioridad bueno está bien vamos a farmear nomás ese dragón está perdidísimo no mejor tú no te querés sentar hoy encima le retó el combo ah qué pereza me matan ah no igual no le da el maná para ah mi fortune por qué mi fortune por qué se deja agarrar a mi fortune por qué qué pereza bueno acabamos de perder la bot en fin bueno se acaba de morir la elisa ese flash medio raro que tiró ahí ah no se hicieron el dragón al final tuvieron miedo mira vos miedito estuvieron igual yo creo que en este caso convenía mejor sacarme las botas de anti-ad que las de mago porque no aguanto nada básicamente los huesos se rompen y la gente miente pero el hierro nunca me detrauda no sé la verdad querés hacer el el dragón sin smite es medio medio trijar es lo que está pasando acá bueno lo mejor de todo esto es que lo llevamos a nosotros eso está bien lo malo es que la cabeza es nivel 7 y el 3 es nivel 6 yo todavía no soy ni nivel 6 todavía eso es lo malo así que vamos a tener que esperar esta oleada nomás lo único positivo es que bueno no hay positivo no hay positivo no quiero gastar la ulti pero bueno me obligó a usarla que lástima muchachos como se deja agarrar la mi fortune viene el kaine se va a morir lamentablemente no tengo nada f por la elis corre wey corre igual no me muero buenísimo me lleva asistencia y todo fue muy buena bueno ahí por lo menos lo que acaba de pasar ahí en bot por lo menos sacamos algo de ventaja por lo menos algo lo que siento yo no aguanto nada y eso es raro que no aguante nada la habrá nerfeado a real puede ser que la hayan nerfeado no y la mi fortune se muere ay que gracias a dios no se murió hay que pinkear la ayuda al jungla lo van a adiviar eh lo van a adiviar si no viene el jungla rápido eso si esta guarda ahí arriba todavía no tengo ulti el 3 se fue ahí a mid oh se murió a nils no se salvó la armadura me protege del mundo la lanza hace el resto uy what the fuck lo que le pegó boludo asistencia para la causa uy pero el combo de la muerte le acabo de hacer jajaja que buen combo que me mande ahí boludo el combo de la muerte le voy a llamar combié muy bien ahí bien si yo hago ese combo literalmente no los dejo mover por ningún motivo aparente se fueron re combiados esos dos hay un truco acá que no se creo que es este árbol bueno un poco más abajo era si pones de acá te salta el guarda ahí salió muy bien creo que le puedo romper al galio ah si mira le rompo el escudo al galio de una Q que increíble igual podemos mandarnos de vuelta eh bueno vamos por la Kaisa eso si no tengo ulti inquebrantable quedaron el heraldo burtos mira vos en que momento se hicieron el heraldo no lo sé estoy totalmente desconcentrado esta partida estoy viendo como mi ADC está siendo agarrado muchas veces por el gancho del trash chuta el trash este se fue a top tendría que haber rotado pero bueno mejor si me quedo con la MF la podemos diviar a la Kaisa fácil eso si no tengo no tengo ah se va para atrás va a regalar la torre mejor mejor que sea así esta rota real el tema no es el personaje sino el combo muy explosivo ceseador que tiene yo creo que tiene mas cc que leona actualmente yo creo que le ganamos el dodo pues se murió oh me la hizo muy bien oh pero me salve de pura lastima la matas? que buena muy buena la hizo ahí la verdad fue muy buena la verdad esta partida me saca mucha risa va fideadisima la elisa a pesar de la cagada que se mando ahí en el blue al principio y regalamos 3 kills al pedo se va a morir el jone no la cuenta dos veces oh funao se fue vamos a hacer el dragón aprovechando que el kain está en top retorceré a noxus hasta que se quiebre nada ya lo entregó el dragón ya lo acabo de entregar lástima que no tengo ulti si no lo intentaría el combo en mid de vuelta oh que lástima que pena que no pueda farmear con este intel con las habilidades es muy triste la verdad antes si se podía pero lo 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 reworkaron este ítem porque estaba muy roto que no se que según riad esta ahí el kain eh las amistades solo dificulta en todo yo tengo que estar todo el rato pegado a la mi fortune porque tenemos un combo asqueroso osea yo tiro mi ulti tiro todo el combo y la mi fortune puede tirar libremente su ulti y ellos se comen todo el daño también podemos combiar con el jone yo combio con cualquiera la verdad oh jones a ulti my goodness si se ponía mele le daba ah bueno igual no es necesario la rosa negra me hizo esto pero no subs lo pareció bueno mejor bueno esta bien gracias por la practica inútil no se ni centrar a nadie nunca dejo centrar a nadie nunca dejo centrar a nadie sinceramente yo no le tenía mucha fe a nuestro equipo al principio pero me cerraron la boca jugaron todo muy bien oh se salvó maldito desgraciado no no me es que estoy chiquito me morí lol ah vino con depre merodeador vino mira vos yo pensé que iba a venir con dractar a ver si venia con dractar lo mataba de sobrado al jone y mas se hacia invisible creo que no se si se salvaba con eso te digo todo porque el dractar esta rotisimo esos dos segundos que te da para hacerte invisible son bastante buenos la lisa ya llega a un punto que puede one shotear hasta el 3 que estanque igual nar el nar todavía tiene botas de armadura ya esta muerto no mire no what the fuck lo que pegó esa lisa una sola habilidad le tiró y lo mató se nos muere luz en el f podríamos ser el dragón ese compa ya esta muerto los noxianos no son los héroes que creen ser esta el heraldo en 45 podemos llegar a hacerlo sin perder tiempo ni un segundo mas se da se puede yo creo que lo podemos rollear en 10 segundos magia del metal al 15 al 20 se va el este esto lo van a ellos lo van a tomar como perdido no no se llega lamentablemente si tuviera 10 segundos mais si lo hacíamos no no te vayas jone no jone se va sale la sale la lengüetita este y se muere oh llegamos de sobrado justo a tiempo llegamos mira justito llegamos muy justo muy apretado el tiempo muy justito la verdad y mal por el caen porque eso se puede derrullar fácil oh no la salve justo la miss fortune oooh que buen que buen stun la verdad se que paso ahi pero solario peo blud como la salvo ahi esta el dragón en 15 uy este guard este regalo de dios rompe los lucian ahi esta te dejo el oro no no tires el heraldo que mal que mal heraldo loco para aprovechar y terminar la partida eres heraldo y ahora lo acabamos de regalar inutilmente vm vienen todos eh vienen todos y yo no tengo nada ya tienen que rajar lamentablemente Voy a tener que saltar Oh, tenía el solar y no lo usé Qué malo que soy Uy, pero ese nera es más malo que yo No, what the fuck Y transformado y todo, no le duró nada Eso es lo más triste Se acaba de regalar el galio con lo que acaba de hacer ¿Por qué se dio vuelta? No sé Heraldo, el varón, el varón, el varón Estamos demorando mucho en hacer los objetivos La verdad Porque va a llegar el late del Kain Bueno, ya está casi en el late Le faltan dos ítems más y ya empieza a one-shotear a Lucian Y a la Miforto sin necesidad de usar la ulti Viene, eh, si viene Si viene todo furioso ese tipo Se lo acaba de robar Qué mal Qué mal Uy, estaban todos Lo hubiera pensado dos veces en ayudarlo Voy a tener que volver ¿Qué le pasa a la Elise? ¿Por qué está tan enojada? ¿Será que en alguna partida lo estompeó? Acá está Ward Donde estoy caminando actualmente Acá debe haber un Ward ¿El galio está muerto? Va a pelear antes de morir Oh, qué pena Qué pena Qué pena, se escapó el galio Se salió con la suya Sí, mira el éxito Ahí está el Elise Sí, estoy muerto Buena Bueno, está bien Eso sí Siento que no duro nada Para mí que le redujeron la vida máxima O No sé Las estadísticas Que es menos armadura Y menos resistencia No sé Porque siento que me soplan Y me matan Literal Yo creo que hasta el 3 Me gana el 1 de 1 ¿Qué dice la Elise? ¿No se hace mu una mana con Kain asesino? ¿En qué momento? Espera, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se le hace mu una mana al Kain? ¿Qué pasó aquí? Y yo decía que mu una mana era de troll Es el peor lo que hacen, la verdad ¿Qué hace? Acaban de regalar el alma Con lo que acaban de hacer Y no sé si hasta la partida Uy, Kain Uy, Kain Te regalaste, ¿eh? Casi te regalás, Kain, ¿eh? Pequeño cerdito Casi se regala Vamos al dragón, sí o sí El alma Con el alma ya ganamos la partida Básicamente Tengo todo Tengo ulti Tengo todo para combiar Pobre Kain La flamea que le están pegando Yo voy a reportar a la Elise Más allá de que la carré Oh, se escapó Fuck No apreté la E ¿Te imaginas que se hubiese Tirado del Tresh ahí? Me hubiera sido muy graciosa, la verdad A ver cómo se murió Entre medio de todo ¿Qué quieres, Galio? ¿Quieres que te rompa el escudo de una Q? Toma Eso sí, la OLE, ¿eh? Kain no se ve Anda re bugueado Focusem Soy sacrificable El avión de un soporte Espero que se vayan todos, la verdad Ah, bueno, acaban de perder ahí Bueno, acabamos de perder Toda la ventaja que teníamos Con el dragón F nomás Yo me pegué la vuelta Para que ellos pudieran correr Pero bueno, hicieron lo contrario ¿La ganan por bot? No creo Ya con el simple hecho De la E La Mifortun Limpia la wave Tranquilamente ¿Por qué se va? Mira, Baron Pero si está acá la Kaisa todavía Bueno, está bien Vamos a guardearlo La rosa negra me hizo esto Pero Noxus lo permitió Si, Thresh Vení por mí Muy mal ulti La verdad Por parte del Kaisa Le hizo bitear la R Buena ulti Lástima que inició muy solo Ok Con una ulti me manda ahí La ganamos Se acaba de regalar Qué buena O sea, hubiera sido perfecta Mi ulti se hubiera saltado ahí Pero la acabo de vender Totalmente La verdad Qué mal convié ahí A lo último Ah, qué le pasa a la Fua, boludo Qué tóxico Fua, list Le voy a reportar después Qué le pasa Le voy a dar honor a Bueno, la Mifortun Me flameó al principio Así que le voy a dar al Chone Ah, mido Tranquilo Sé que ganaste Pero está bien Please En fin Vamos a ir a las runas Vamos Esta vez las cambié un poquito Bueno, fui con Guardian Con Demolución Coraza Oxia Revitalizar Destello Y bueno, en Mercado Futuro Bueno, en realidad no varía mucho La runa Desmentí Y aparte lo usé una sola vez Que fue ahí No lo usé en toda la partida Pero bueno Esta cosa te hace SDR En el Flash Así que me Está bien Así que nada Nos veremos en la siguiente partida No lo usé en la siguiente partida ¡Gracias!